La que no más me creen grandes de Dios y solo Dios Dios tan solo Dios nos da a su luz la seguridad Y el Padre eterno que tras él ningún hombre cambiará Es Dios, Él es un estupor Dios tan solo Dios es creador del mundo entero Que toda la canción me adora sin cesar A Dios tan solo Dios Dios tan solo Dios será el gozo que en el cielo habrá Nuestro corazón jamás allí se alcanzará De Dios y solo Dios, Dios tan solo Dios es creador del mundo entero Que toda la canción me adora sin cesar A Dios tan solo Dios es creador del mundo entero Que toda la canción me adora sin cesar A Dios tan solo Dios es creador del mundo entero Que toda la canción me adora sin cesar A Dios tan solo Dios es creador del mundo entero A Dios tan solo Dios es creador del mundo entero